Bienvenidos mis queridos muchachos a otra semana acá en tu canal favorito de tecnología 4K, consolas de videojuegos, televisores UHD y por supuesto nuestros queridos equipos Hi-Fi Machina 4K. Y estamos en un especial de 3 días, son 3 días que vamos a tener análisis de headphones, ya partimos el día domingo con los PlayStation Gold, hoy día voy a analizar los que a mi juicio, para mi parecer me han resultado los audífonos que más he disfrutado en PlayStation, en Xbox y en PC en general, y mañana voy a estar con unos audífonos Bluetooth para lo que es audio en general, para Hi-Fi, no para juegos, que se los voy a recomendar porque está a un precio muy interesante. Bueno, y como les sabría, bueno ya recuerdan que el capítulo de ayer analizamos todo lo que es los audífonos Gold de PlayStation, ya nombré ahí en el video mis puntos débiles fuertes y si lo he recomendado o no, y hoy día toca el turno para una reciente, reciente me refiero a hace un añito, un poquito más, entrega de la revisión de los Revolver de HyperX, quienes conocen el canal, bueno sabrán que los HyperX Cloud fueron mis audífonos favoritos por mucho tiempo, luego evolucioné a los Cloud 2 que me gustaron mucho, y los Cloud 2 los vendí porque ya pensé que no iba a ocupar audífonos, una estupidez que se me vino a la mente, y en mi búsqueda de audífonos nuevos la verdad es que me he topado con muchas cosas, y la verdad que los Cloud, los HyperX Cloud Revolver S me han encantado, ¿por qué? porque tienen una excelente calidad, son súper cómodos si tú eres grande, y aparte el precio no es exorbitantemente costoso, porque te podría recomendar, qué sé yo, un montón de otras marcas, unos Sennhauser y un montón de marcas que son muy costosas, y la gracia es que tú acá tienes una calidad increíble a unos materiales muy sólidos a un precio muy bueno, miren, les voy a mostrar primero, vamos a partir viendo la caja, bueno todos los productos HyperX de la línea generalmente ProGamer son muy muy cuidados, otra gracia, tremenda gracia que tienen es que son licenciados por Dolby, entonces el 7.1 Surround que te da es el 7.1 Dolby Digital, y de ahí les voy a mostrar, pero es súper fácil usarlo, y lo puedes usar donde sea, ya que no dependen ni de software, ni de la consola, sino que los audífonos se encargan de hacer todo el trabajo, les voy a mostrar un poquito más, la verdad que es súper lindo el empaque, por ejemplo, estos me salieron a mí acá en dinero chileno, como ochenta y tantos mil pesos, un poquito más que los Gold, pero en dólares creo que están como a 100 dólares, 110, no es tanto la diferencia con otros, y la verdad que vale la pena, o sea, el producto es un producto de muy buena calidad, y como te indica ahí, sirve tanto para PC, para PlayStation 4, para Xbox One, e incluso para móviles, ahí te puede salir el tipo de conexión que tiene, tiene conexión USB, tiene conexión 3.5, y 2.3.5 para quienes quieren instalarlo en PC de esa manera, es compatible con Timespeak, con Skype, con Discord, con Ventrilo, Mamble, Radical, bueno, pasamos, a ver, les voy a mostrar un poquito más del empaque, miren, le agresa a usted, tú levantas esto, y te encuentras con la clásica caja negra de los HyperX, que como ya nos tienen acostumbrados a nuestros modelos, es bastante, bastante cuidado, bastante bonito, y ahí es donde vienen tus audífonos, yo, bueno, la carta de bienvenida, por supuesto, de HyperX, y ahí están los cables, y son todos cordel trenzados, acá no encontramos ya el cable plástico, sino que es todo, todo cordelito, y ese es el de PC, que yo no lo voy a ocupar, porque en PC lo voy a ocupar también puro USB, entonces lo tengo guardadito ahí, y guardo mis HyperX ahora. Como les decía, miren, para mí, principalmente, un buen headset para jugar, lo ideal es que sea .1, muy cómodo, te entrego un sonido claro, y tengo muy buen balance entre graves y agudos, o sea, que tenga consistencia, que no sea un sonido que suene como tarro, o que suene chicharra, o que suene un agudo desagradable, sino que sea un sonido consistente, y un sonido equilibrado. Pero sigamos viendo. Te muestro los audífonos en sí. Mira. Te voy a hablar ahora peculiaridades que tienen estos audífonos. .1, el material lo sientes absolutamente sólido, acá tenemos metal, esto es metálico, una estructura metálica, como puedes ver el driver, el audífono gira, o sea, en ningún momento se siente presionado sobre tu cabeza, en ningún momento se siente que te está aplastando, las almohadillas son muy cómodas, tienen la tecnología del recuerdo, por así decirlo, de HyperX, donde se acomoda la forma de tu oreja, pero estos son tan grandes que tu oreja queda absolutamente dentro. Son como los perfectos para los cabezón y para todos los que requieran jugar muchas horas de corrido. Y otra cosa, no sé si te has fijado cuando normalmente estás jugando una sesión de mucho rato, y sientes cierta presión a los lados, las orejas calientes o presión acá arriba, acá eso no va a suceder, ya que como te digo, las almohadillas son muy cómodas y las orejas te quedan prácticamente adentro, o sea, todo esto que está acá te va a quedar rodeando el cráneo, pegadito al cráneo. Y otra cosa, acá la presión de la cabeza no la tiene la parte metálica, sino que la tiene esto, y esto es una gomita que sube y baja, que prácticamente no se siente. Es increíble como no se siente. Como te digo, mira, se sienten súper cómodos, yo no me atrevería a hacer esto con los gold, lo hago con esto sin problema, porque de verdad es metálico, eso es lo que yo he dicho siempre, si el metal, el aluminio, las piezas sólidas son muy, muy importantes en todo este tipo de equipos. Ahora, si tú quieres conectarlo, a ver, te lo voy a mostrar por última vez, para que te queden, la verdad que son bien grandes, no son minimalistas en ningún caso, y si te fijas, esperense, esperense, creo que lo puse en redes, claro, miren, ni les he sacado mucho plástico, los jugos los he ocupado, pero muchísimo, eso lo podemos sacar junto a ustedes, a ver, un segundo, ya, me voy a dejar esto acá, acá está el micrófono, el micrófono tiene esa abertura, y se escucha súper clarito, y como siempre con iProx, es súper moldeable, y lo enchufas cuando vayas a ocupar, lo enchufas así, y listo, te quedó tu headset, ahí lo puedes acomodar como tú quieras, como te decía, el cordel estrenzado, es sumamente extenso, y si tú lo quieres conectar, por ejemplo, a, qué sé yo, un móvil, a tu equipo de sonido, tienen, miren, al tener las bocinas, los drivers, tan amplios, tiene, es muy amplio el sonido, el sonido puro, aunque sea estéreo, es sumamente amplio, es sumamente rico, de hecho, hay juegos que no es necesario, que actives el Surround 7.1, porque el sonido estéreo es tan bueno, y tan amplio, al ser tan amplio esto, tan amplio todo esto, el efecto que te da de amplitud, es muy, muy bien logrado, es el mejor que yo he podido oír, sin contar audífonos que valen el doble a este, pero para el que quiera gozar de 7.1, como te decía, venía esto, tú lo puedes conectar, pero acá está la gracia, que es esta, esta cajita que está acá, tú conectas el audífono, a la cajita que está acá, y esta cajita, tú la conectas vía USB, la puedes conectar a tu consola, PlayStation, PC, Xbox, etcétera, ¿por qué yo te decía que no dependía de la consola acá al 7.1? ¿Por qué? Porque esta cajita que está auspiciada, bueno, auspiciada, que está licenciada por Dolby, posee este botón, este botón que está al medio, cuando tú lo aprietas, se vuelve rojo con la luz, e implica que estás utilizando el 7.1 Dolby Digital de Dolby, valga la redundancia, si no lo quieres usar, y quieres el sonido puro, sin ningún tipo de interferencia, acá, esas lucecitas, son tres presets, para el sonido estéreo puro, uno te potencia los bajos, otro te potencia los diálogos, y otro es un poquito más plano, más equilibrado, el de los bajos anda súper bien, acá tienes en la bocina del chat, que lo puedes silenciar, y acá tienes volumen independiente, para el chat, y volumen para el audífono en particular, la misma calidad, cordel, acá no tenemos plástico, y la verdad muchachos, es que esto anda genial, genial, yo estaba jugando duro a Apex, el último tiempo, hice las dos pruebas, y la verdad, que suena tan bien, de ambas formas, con el Dolby Digital prendido, suena de verdad, te da el efecto envolvente, y sin él, con el estéreo para allá, es clarísimo, son muy ricos los bajos, y muy ricos los agudos, para mí, HyperX es una de mis marcas favoritas, porque te insisto, si bien, si tengo un video aparte, para marcas de alta gama, donde te vas a gastar el doble, en lo que es, precio y calidad, me parece que el balance, que te dan los audífonos, HyperX, son realmente excelentes, estos revolver, a mi juicio, me sorprendieron, yo iba por los, por los HyperX, los Alpha, pero la verdad, que como tengo siempre el tema, de que yo tengo, soy un poquito orejón, por así decirlo, y me incomodo, un poquito rápido, a las orejas las cosas, con esto muchachos, no tuve ese problema, la comodidad es increíble, estuve en una sesión, de 4 o 5 horas, no tuve ningún problema, y como te digo, eso prácticamente, no se siente, es impresionante, lo que te provoca, esta suerte, como de, de cintillo, que francamente, no se siente, igual, después de mucho rato, puedes llegar a sentir el peso, pero, como te digo, es absolutamente mínimo, sobre todo, comparado a otros, que probamos últimamente, quizás la mejor peculiaridad, que tienen estos audífonos, que son audífonos, de tremenda calidad, tremenda construcción, son sumamente sólidos, tienen un excelente sonido, son compatibles, tanto para PC, como para Xbox One X, como para Playstation 4 Pro, y en todos los casos, como les digo, el tema del sonido envolvente, depende de la tarjeta de sonido, de los propios audífonos, que es HyperX, es súper buena, y es licenciada por Dolby, o sea, es nada cada cuchufleta, sino que es oficial, y es tan simple, aprender eso, con cualquier sonido, que está entrando, y te simula, como lo hacen muchas barras de sonido, licenciadas por Dolby, te simula, el 7.1, que es bastante, bastante bueno, pero el estéreo, también es tan bueno, que con estas tres, pre, pre, igualizaciones, la potenciadora de bajos, de diálogo, agudos, anda bastante bien, también, estos revólveres, están disponibles, en muchas partes, si crees que no lo está, en tu país, busca, saber que yo me sorprendí, de saber que acá, llegaron oficialmente, y a muy buen precio, y como te digo, tanto PC, Playstation, y, bueno, Playstation 4 Pro, y en la Xbox One X, los pude usar, pero, como yo tengo Dolby Atmos, para audífonos, en Xbox One X, simplemente conecté, a través de esto, al control de Xbox One X, activé el Dolby Atmos, para audífonos, y me voló la cabeza, porque suena increíble también, así que, si me piden, unos audífonos, que recomendar, donde no votes, no, no diga votes, pero no, gastes demasiado, no estés gastando, en unos Artis, o en unos Sennheiser, Sennhauser, no sé si lo estoy pronunciando bien, pido mil disculpas, si no es así, los HyperX, para mí no fallan, conjugan, una excelente construcción, un excelente sonido, un excelente audio, se escucha muy bien el chat, una cosa sencilla, un dato, si se fijan, está abierto también, por el otro lado, entonces, se traten de no tener corrientes de aéreo, algo que esté permanentemente, metiendo ruido, como aire, viento por ahí, porque si no te puede sonar, con un poquito de rebote el chat, pero es mínimo, mínimo, a menos que estés jugando frente a la ventana, con todo abierto, y que estés desde ese lado, no lo vas a sentir, y la verdad que estamos ultra viendo la letra chica, porque para mi juicio, estos son los mejores audífonos que he probado este año, el año pasado ya hice mi video, y probé muchos gamas altas, ya está eso, por favor no me vengan con eso ahora, pero este año, si buscas un buen audífono, de buen precio, y que tenga una excelente calidad, es este, ojo eso sí, es alámbrico, no es un audífono inalámbrico, como los Gold que vimos el otro día, o Bluetooth como el que vamos a ver el día de mañana, pero es un muy muy buen audífono, y se los recomiendo sin duda, muchachos, me estoy despidiendo, recuerda que estos son los HyperX Cloud Revolver S, y si buscan los revolver solo, creo que no son licenciados por Dolby, no tienen 7.1, esa es como la diferencia, un abrazo gigante, los quiero mucho, gracias por suscribirte al canal, gracias por visitarnos, gracias por seguirnos, y muchas gracias también, a los que estén participando, en el concurso por Anthem, el juego que estamos regalando, recuerda que para saber cómo participar, simplemente ingresa al home, de nuestra página de YouTube, y vas a encontrar ahí, un vídeo que te va a dar todos los pasos, recuerda que ya estamos casi llegando, a los 50.000 suscriptores, tenemos un regalo este año, para llegar, al llegar a los 100.000 suscriptores, y a los 100 patrones, que es un televisor 4K, un KS de 55 pulgadas Samsung, ya estamos casi cumpliendo una meta, que es la de los patrones, tenemos 84 patrones, faltan solo 16, y ya estamos casi, a la mitad, de la de suscriptores, ahora, al ritmo que crecemos, yo espero que la de suscriptores, la estemos completando ahí en diciembre, así que, este año estaríamos yéndonos de regalo, para la tele, si eres patrón acá, o perdón, si eres un machina chileno, si no eres machina chileno, yo le voy a mandar a usted, 500 dólares vía Paypal, para que lo puedas sumar a tu presupuesto, comparte un mejor televisor, o comparte una barra de sonido, o comparte lo que tú te quieras comprar, los quiero mucho muchachos, gracias, bienvenidos hasta el día lunes, los despido con mi Juanita, que es, no Juanita, no es porque, sea de las plantas que uno fuma y dan risa, por si acaso, sino que simplemente se llama Juanita, ya los quiero mucho, chau mis muchachos, y ya los quiero mucho, chau mis muchachos, gracias, todos los hawks, los c couleos, los caos, entonces, si, 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 Gracias por ver el video.